Vamos a seguir con más información y nos vamos a ir al interior de la provincia porque desde Somos Noticias tuvimos la posibilidad de hablar con Mauricio Muro. Él es bombero voluntario de Quitilipi y ha sido noticia porque hace dos años viene entrenando a Tupac, un perro labrador que podría convertirse en el primer perro certificado en la provincia del Chaco para la búsqueda de personas. Vamos a conocer un poco sobre cómo se viene viviendo todo este proceso y también la importancia de lograr esto. En realidad Tupac es un perro labrador que tiene dos años y nueve meses de vida y es un perro que hace búsqueda y rescate de personas vivas, personas atrapadas en estructuras colapsadas o en grandes áreas. Y el adiestramiento comenzó cuando él tenía 50 días de vida. Quiero aclararles que hasta ese momento no sabía absolutamente nada de cómo adiestrar un perro. Entonces así fue como me puse en contacto con un amigo de Córdoba, que se llama Marcelo Francisco Martí, que es el que me enseñó hasta hoy todo lo que aprendí. Ha sido un trabajo muy, pero muy duro, con mucha paciencia, con mucho amor, sobre todo porque los perros labradores de por sí son perros muy dóciles y además son perros muy cariñosos, que necesitan afecto, necesitan un cuidado especial, una buena alimentación. Es decir, es un perro que tiene, a quien yo cuido mucho y bueno. Bueno, en este camino justamente del adiestramiento, decíamos, ya lleva más de dos años y hoy están esperando por la prueba final, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos esperando una fecha para rendir. En realidad teníamos la fecha para rendir que era la del 25 de marzo de este año y justo surge todo esto de la pandemia, ¿no es cierto? Y se suspendieron todas las actividades. Son cuatro exámenes. El primer examen es un examen que se llama de obediencia. Tengo que ir dándole órdenes al perro para que el perro vaya cumpliendo. Por ejemplo, que se siente o que se quede en la posición de echado mientras yo voy caminando. El segundo examen es un examen que se llama de sociabilización del perro y consiste en que yo voy caminando con mi perro y de frente viene otra persona caminando con otro perro. Yo saludo a la otra persona y los perros tienen que mantener la compostura. El tercer examen y el cuarto son exclusivamente de búsqueda de personas. Yo tengo que quedarme fijo en un punto y el que tiene que hacer el trabajo es el perro. Las evaluaciones la toma el Ministerio de Seguridad de la Nación con dos jueces. Entonces, una vez que termina vamos a tener, por una parte, el primer perro certificado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en la historia de la Provincia de Isla. Y por otra parte, el perro ya integra la lista de perros de búsqueda y rescate de Argentina, de Latinoamérica y del mundo. Es decir, que cuando hay catástrofes, cuando hay derrumbes, nos pueden llamar desde cualquier parte del mundo para realizar una búsqueda. Más allá de este trabajo, creo que es muy gratificante para un bombero voluntario, sobre todo, que un perro pueda encontrar a un nene perdido, a un anciano con Alzheimer, a un joven que se perdió en el monte y poder revolverle a la familia, ese familiar perdido con vida, creo que es lo más gratificante. Y nosotros trabajamos justamente para eso. Bueno, hemos llegado hasta acá y estamos esperando la fecha para poder rendir y la verdad que es muy gratificante para nosotros y por momentos emocionante porque estamos viendo el trabajo por muchos años.